¿Qué onda mis coloridos amigos? Bienvenidos a mi canal Blanca y de Colores. Yo soy Blanca y hoy en este video vamos a hacer un perrito con flores súper bonito como el que estamos mirando. ¡Guau, guau, guau, guau! Y pues está súper fácil de hacer, súper económico y súper padre que les va a encantar a tu chica o a tu chico. Los materiales que vamos a ocupar para hacer nuestro cachorrito son un ramito de nube como esta. También vamos a ocupar claveles de tu color favorito. Yo escogí estos rositas con poquitos glitters. Y también vamos a ocupar palma leather como este pues. También una esponja hidratada. Casi es como un cuarto del tabique más o menos. Un alambre. Si no encontramos un alambre para flores así delgadito con un histón está bien, no se preocupe. Y también vamos a ocupar dos moñitos, obviamente si quieres que tu perrito sea una perrita, ¿verdad? También vamos a ocupar dos ojitos y una bolita para la nariz y un pedacito de foamy rojo que simule la lengua. Y nuestra base para nuestro perrito. Lo primero que vamos a hacer es adaptar nuestra esponja previamente humedecida, bueno, bien hidratada, a nuestra base. En este caso yo escogí esta cubetita. A continuación vamos a escoger dos claveles que tengan más o menos el mismo tamaño. Y uno tercero que va a ir de esta forma. Y este último lo vamos a poner como un poquito más arribita, como medio centímetro más de los dos primeros que agarramos. Después con un pedacito de alambre los vamos a juntar todos. No los vamos a apretar mucho porque se pueden romper. Entonces con mucho, mucho cuidado porque estos claveles de verdad que son un cuidado. El tallo de estos tres primeros claveles los vamos a cortar como a unos 17 centímetros. Y ahora sí están listos para meterlos al centro de nuestra cubetita o nuestra base que hayamos escogido. El siguiente paso es escoger otros dos claveles que estén igual, más o menos del mismo tamaño. Y ahora sí vamos a encajar uno de cada lado como están mirando. Estos van a simular las orejitas de nuestro perrito. Recuerden que tienen que sobresalir un poquito de la cara. Después vamos a poner la colita con otro clavel en la parte de atrás. Ahora toca turno de ponerle las patitas a nuestro cachorro. Y para esto vamos a ocupar cuatro claveles más o menos de unos 6 centímetros del tallo. Y pues vamos a poner dos de cada lado. Y los vamos a acomodar así como están mirando. Amigos ya saben que si sus claveles están muy cerraditos. Ligeramente los podemos abrir con las manos. Y pues esto ayudará a que se miren más pomponcitos los claveles. Y luzcan más nuestros arreglos de flores. Ya que estén listas las patitas pues algo así nos va a quedar. Y como pueden ver ya se mira más la forma de un perrito. Están sus patitas, sus caritas, sus orejas y su cola. Y ahora lo vamos a voltear y vamos a poner un clavel en la parte de atrás. Un poquito sobresalido ya que este va a simular como su lomito. Bueno, nuestro perrito ya está listo. Lo vamos a dejar así. No le vamos a poner otras patitas ni nada de eso. Porque está saliendo como de los matorrales o algo así. Entonces ahora es momento de ponerle la palma leather y también la nube. Ahora es momento de ponerle los ojitos. Estos ojitos ya tenían tape atrás previamente. Y pues la naricita simplemente la amarré. Es un pomponcito de esos de tela. Y simplemente le amarré un alambrito y lo encajé así. Ahora la lengüita pues yo le traté de dar forma a un pedacito de foamy color rojo. Y le hice una lengua súper extra larga porque tiene en mi perrito. Y pues ahora la peiné con mis moñitos. Porque esta es una perrita y simplemente con un alfiler le puse sus moñitos. Y como pueden ver chicos, chicas, nuestro cachorro está listo para ser obsequiado a nuestra persona favorita. En estas fechas súper súper románticas y del amor y la amistad. Y pues aquí está nuestro mejor amigo. Nuestra cachorrita hermosa Colorina. ¡Ay qué bonito nombre le puse a Colorina! Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirse a mi canal. Denle like, compartir el video. Y porfis, 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 no olvides si hiciste tu cachorrita. ¡Oh cachorrito! No te olvides, tómale una foto y la compartes conmigo en Facebook, blanca y de colores. Así me encuentras, así de simple. Y pues chicos, chicas, yo me despido. Espero que este tutorial les haya gustado. Y la neta está súper súper sencillísimo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!